Ya saben más que la gente aquí por tu lado. Mira, mira, mira cómo viene. Bueno, estamos en Baní, República Dominicana. Estamos aquí, al frente, en el parque. Ay, Dios, no sé el nombre del parque. Pero estamos al frente de la iglesia, Nuestra Señora de Regla. Mariana, te están dando referencia. ¿Es alemán? No, es. Es allí. Le estaban dando comida. La paloma, la paloma. ¿Y qué fue? Hablen ustedes también. ¿Por qué te da macarillas? Es yo. La paloma es al maní. La paloma es al maní. Estamos en el parque, ahora mismo. Ok. La paloma es al maní. Quiero ir firmando, ¿eh? No, no me hizo daño el número de legis. Ay, sí. Ah, te llevo la... Ay, no, a mí pero yo estaba alante. Usted tuvo que ser que no fuera por eso. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¡Gracias! 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 ¡Turba de panes! ¡Gracias! ¡Buen! ¡Mmm! no sojamos el pelo yo no después uno anda con ese tierrero hola chicos mi nombre es maria para los que no se han suscrito a mi canal ni saben de mi me encanta subir muchos vlogs de mis viajes y mis momentos con mi familia aquí en estos clips les estoy mostrando uno de mis viajes a república dominicana específicamente estaba en la ciudad de Bani fuimos allá por un día y precisamente aquí en este video estoy en la playa Salinas es una playa muy hermosa me encantó porque el agua es bien azul y tiene muchas montañas pero como pueden ver en el sur también Bani se encuentran playas muy bonitas así Bani tiene un clima muy bueno el clima era bien favorable la pasamos muy bien no duramos mucho mientras estábamos ahí en la playa porque teníamos el día las horas contadas prácticamente no podíamos hacer todo de una vez inmediatamente salimos de la playa decidimos ir para las dunas que realmente quedaba cerca aquí vamos a donde las iguanas yo tengo el miedo de que me peguen las rabas vamos a ir a visitar del parque de las dunas de las dunas es tu primera vez aquí es la primera vez que vengo aquí es las dunas las dunas es como un pequeño desierto si se puede decir en la república dominicana estaba muy caliente para entrar tienes que pagar tienes que pagar la entrada así que es una buena experiencia pero toma en cuenta que si te vas a ir a un lugar así tienes que tener una sombrilla o usar una gorra algo que te dé un poquito de sombra y obviamente llevar agua en el caso de nosotros no lo hicimos estábamos muy poco preparados realmente no duramos nada solamente entramos tomamos una foto videos y nos fuimos de una vez se me entró la arena Camila se lo cogió bien en serio bueno por lo menos yo no estoy con la comida acá ahí tú puedes ah tú puedes ¿qué? Sampord que se tiene en la lista oh ajá ajá eso es es una tabla es como miren pero venía aquí en el verano ¿y qué fue? estoy cansada se jodió yo no vuelvo vamos a favor él dijo no de allá para acá se desliza yo voy a sentar por lo menos yo quiero ver en iguana ¿por qué veo acá? ay Dios yo voy a comer 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 va a empezar a ladrar la iguana yo iba a ir a la muchacha aquí dando fuentes a los perros ¿dónde está iguana? ¡Iguanice! 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 calma dale 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 hasta que nos boten hasta que la boten de aquí vamos a bailar apretadito y las iguanas igual igual es que no sé es que no sé es que no sé los chivos son cabras lo que pasa es que... es que no sé es que no sé ¿Dónde lo fue? ¿De la que hay borrada? ¿Qué pasó chico? ¡Hola! ¡Diva! Tú come más ahí chico Ven, tengo algo ¡Ay, mirele tú! ¡Ale, mire! ¡Ven, a ver! ¡Ale, mire! ¡Ale, mire! ¡Ale, mire! ¡Ale, mire! ¡Ale, mire!